Elbis Caseto Quiere que a ti te toquen Te agarren Te soben Te besen Bailando mujer Vengate más al hombre Siente la sensación de sudar Hasta abajo Natabajo Que la bene mata a matar Natabajo 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 ¡Tabajo! 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 Tú me liqu... Tú me liqu... Tú me liqu... Tú me liquieta Que como cheta me debo tú me sientas Que tú me coqueteas con tu cuerpo, tú me alteras Que estás como que haces verte luces en la rumba Tú andas mamatura por tu cuerpo y me gusta Que te gusta, que como me fascina tú vendes a tu figura Que toda tu hermana suena como te brinco una locura Me causa tu cintura, calentura, rebatúa Dándote placer, dándote compascula Esta psicópata, tú a esta magnática Porque quieres sexo, ya le estás histérica Esta psicópata, tú a esta magnática Porque quieres sexo, ya le estás Pégate, 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 pégate más Pégate más, tú a esta magnática Sexo, sexo, pégate más Pégate más, tú a esta magnática Sexo, ya le estás Tú quieres que a ti te toquen, te agarren, te suben Te besen bailando mujer Pégate más al hombre, siente el placer De sudar hasta abajo, hasta abajo Tra, perrea, tra, perrea, tra, perrea, tra, perrea Verso con lo que digo chica bellaquera Tú eres de mi princesa china en la guerrera Mujer tu predomina siempre se perfecta Por eso la mirada pasa tu cuerpo adelante Un cual te la chude para tu cuerpo dale Una noche inalvidable y con sexo agradable Yo ando más abierto que el gatito Gafier Si no tengo mi lasaña me pongo salvaje Mujeres guayando Andan en la disco hay que mirarlo Siempre en la disco siempre están guayando Busca más chucante que la haga sentirse a mujer Si es mi que va Vamos a jugar a Dan junto a Eva Vamos al paraíso, vamos a darte la culebra O vamos para el tono para ver cómo nos quiebra Con cualquiera perrea si es mi que va Vamos a jugar a Dan junto a Eva Vamos al paraíso, vamos a darte la culebra O vamos para el tono para ver cómo nos quiebra Con cualquiera perrea Pás histérica, esta psicópata Pásica, esta psicópata Tú alta magnática Porque quieres sexo Ya estás histérica Esta psicópata Tú alta magnática Porque quieres sexo Pégate más Pegaste más, tu vuelta magnática Sexo, sexo Pegaste más, pegaste más Tu vuelta magnática Sexo, sexo Pegaste más, pegaste más Tu vuelta magnática Sexo, sexo Pegaste más, pegaste más Tu vuelta magnática Sexo, sexo San Juan Lo que no esperaba Gracias por ver el video.